Nuestro consultorio en vivo y en directo. La verdad es que este es el momento que usted estaba esperando para poder responder a todas esas preguntas que tiene acerca de la artritis. Y para ello, por supuesto, me acompaña nuestro especialista, el doctor Gabriel Machado. Doctor, buenos días. Gracias por recibirme en su consultorio. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muchas preguntas por hacerle, porque yo ya tengo 40 años y una de las cosas que aparecen son los dolores en todas partes. Todas las articulaciones me duelen. ¿Cuándo es artritis? La artritis se define como un proceso inflamatorio de cualquier tipo de articulación. Este tipo de articulación generalmente produce edema, limitación funcional y pérdida de la movilidad a nivel de las diferentes articulaciones. ¿Tiene que ver con la edad, doctor? Hay un factor predisponente que es la edad. En edades muy pequeñas puede producir procesos infecciosos. ¿Qué es edad muy pequeña, doctor? Pediátrico, menos de 10 años. Generalmente hay que tener otro tipo de consideraciones. En pacientes adultos generalmente son de tipo degenerativos. Es decir, que el cartílago se va dañando en la medida que hemos utilizado nuestra articulación a través de nuestra vida. Ahora, usted y yo conversábamos antes sobre la diferencia entre la artritis en hombres y en mujeres. ¿Por qué hay una diferencia? Generalmente los hombres se relacionan con un proceso o una actividad de mayor esfuerzo, aunque el trabajo de una mujer sigue siendo más exigente. Eso nadie lo discute. ¿Cómo? Las mujeres también son más pesas. Nadie lo discute. El trabajo de la familia, el trabajo de mantener el hogar es mucho más exigente, aunque ustedes no lo crean. Pero es así. La mujer se esfuerza un poco más. Ahora, doctor, ¿cuáles son los principales síntomas para yo decir, bueno, tengo que ir a verme porque me ven las articulaciones y puede ser artritis? Lo vemos en pantalla. Por favor, yo los voy a decir todos y luego usted me desmenuza cada uno de ellos. El dolor articular en reposo y al moverse. Es decir, sin hacer nada, igual me está doliendo. Inflamación en las articulaciones, disminución de la capacidad para mover las articulaciones, enrojecimiento y calor de la piel. Calor de la piel. Y rigidez articular que puede durar más de 30 minutos. Cuando hablo del dolor articular en reposo, doctor, ¿quiere decir que aunque yo no esté haciendo ninguna actividad física, voy a sentir la molestia o el dolor? Sí. Generalmente, cuando se inflama, cuando está en la fase de reposo. ¿Por qué? Por inactividad muscular. Cuando uno activa los músculos, llega mayor cantidad de sangre. La sangre llega a mayor antiinflamatorios y eso, el calor, produce un efecto antiinflamatorio de la articulación. Entonces, cuando nos levantamos, por lo menos necesitamos, como bien mismo dice, unos 20 a 30 minutos cuando ya el músculo se activa para producir una desinflamación de la articulación. Es decir, que yo cuando me levanto de la cama, yo tengo que esperar primero sentarme bien antes de ponerme de pie y caminar. O sea, la actividad va a ir quitando progresivamente el dolor a medida que el músculo actúa. Disminución de la capacidad para mover las articulaciones es lo que estamos hablando en este momento. Ahora, enrojecimiento y calor de la piel. Sí. Generalmente, el uso, cuando una articulación ya se encuentra inflamada, un mecanismo de protección es crear líquido. Líquido dentro de la articulación es el típico paciente que indica que la rodilla está inflamada, está aumentada de tamaño. Es un mecanismo de protección para disminuir el movimiento, porque el movimiento causa dolor. Entonces, al disminuir el movimiento, se desinflama la rodilla. Ok. Doctor, hablábamos acerca de las mujeres y los hombres que pueden sufrir artritis. ¿Qué decir el alma de casa que tiene que lavar muchas veces la ropa a mano? ¿Esta frecuencia de hacerlo puede desencadenar precisamente en artritis? Claro. Generalmente, el trabajo manual, el trabajo físico, el trabajo de impacto, tiene un efecto directo sobre las articulaciones. A mayor uso de la articulación, un proceso degenerativo de mayor instauración se presenta. Ese trabajo manual, obviamente, que va a producir un proceso inflamatorio a nivel de dedos, muñecas, y lo cual puede llegar a un problema artrósico eventualmente, y generalmente se acompaña de deformidad de las articulaciones. Ok. La deformidad, y se ve normalmente también en los dedos, ¿no? En las manos. Claro, puede, obviamente que hay enfermedades que hay que descartar como artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes. Y eso precisamente quiero saber, ¿cuántos tipos de artritis hay? Generalmente se cita, hay muchísimos, hasta 100 tipos de artritis, generalmente. Pero las más llamativas que nosotros tenemos son la artritis reumatoidea, artritis juvenil, artritis por psoriasis, lupus eritematosa. O sea, es un grupo de enfermedades que son autoinmunes, es decir, que afectan directamente a nuestras articulaciones, a nuestras propias articulaciones. Yo le voy a preguntar si es mito o es verdad que después de planchar, por ejemplo, yo terminé de planchar y voy a lavarme las manos, a bañarme o a lavar la ropa, ¿eso me puede desencadenar artritis? No, generalmente esos cambios bruscos de temperatura más bien producen un poquito de rigidez articular, pero no es un desencadenante en sí como para producir un proceso artrítico de las articulaciones. ¿La artritis puede ser hereditaria? Hay un factor, sobre todo en el aspecto, en el sexo femenino hay un factor hereditario, sobre todo en las artritis reumatoidea hay un factor hereditario. ¿Y yo puedo controlarlo? O sea, ¿puedo evitarlo si es hereditario? ¿Ya existe un factor? ¿Yo puedo evitarlo, contrarrestarlo? Para toda la población, en general, las tres etapas. Primero, la profilaxis, evitar, evitar esto. ¿Cómo evitamos? Tener un bajo peso, generalmente eso es importantísimo. Uno de los factores más importantes es el peso. Obviamente que los nutricionistas tienen sus fórmulas para determinar el peso, pero ¿cómo yo sé si estoy con sobrepeso? La talla, si tal vez mido un metro setenta, ciento setenta centímetros, de quito cien, mi peso es setenta, más o menos un promedio es setenta kilos. Entonces, eso es una referencia rápida para evitar el sobrepeso. El sobrepeso hace que las articulaciones sufran. Sobre todo las rodillas, ¿no? Porque soportan todo el peso. Cadera y rodillas. Cadera y rodillas. A menor peso hay una relación directa. A menor peso, menor presión, menor sufrimiento del cartílogo articular y generalmente produce menor dolor. Ok, usted hablaba del peso y de qué otro factor sería. Generalmente son la edad, en edades topes, generalmente el proceso degenerativo ya se instaura y la actividad física en sí. Ahora, ¿se puede reducir cómo es la mejor manera? Si yo ya estoy sintiendo en mis articulaciones molestias y para no llegar a que sea artritis, ¿cuál es la mejor manera de prevención? Generalmente nosotros, cuando ya se instaura este proceso, lo que nosotros tratamos de prevenir es decir, detener esto. En etapas agudas lo mejor es reposo, hielo, compresión y elevar la extremidad. Entre tres a cinco días aproximadamente. Y ya en las etapas crónicas, generalmente el paciente ya necesita medicación. Pero para prevenir esta evolución es mejor disminución de pesos, factores que nos mejoren nuestra conducta. Es decir, una actividad de bajo impacto, fortalecimiento muscular, el calzado es importantísimo, un calzado cerrado. Ahora, doctor, doctor, si yo tengo dolores en las articulaciones, estoy subida de peso, no puedo realizar fácilmente actividades físicas, ¿qué me recomienda hacer? Porque sentadillas, si me dolen las rodillas y yo hago sentadillas, no lo voy a soportar. Si tengo que hacer algo con el propio cuerpo, por ejemplo pilates, que es algo bastante fácil en teoría, pero también tengo que doblar las rodillas, ¿qué usted le recomienda hacer al ama de casa que tiene que barrer y también tiene que doblarse un poco para que puedan hacer alguna actividad física sin que esto le cause más molestia o peor daño? Claro, afortunadamente aquí estamos, podemos utilizar piscina, caminar en piscina, disminuye la gravedad, disminuye la gravedad, no tenemos el efecto de la gravedad y movemos muchísimo las articulaciones y ponemos un buen tono muscular. Bicicleta, que es algo de bajo impacto, que es caminata con un buen zapato deportivo en plano, tenemos un buen entre 15 a 20 minutos, son ejercicios que nos ayudan y obviamente un buen control nutricional. Ahora doctor, para ya finalizar, quiero que me hable un poco acerca de los tratamientos, de esta enfermedad específicamente, de la artritis. Sí, no hay que abusar del mensaje, no hay que abusar de antiinflamatorios, porque generalmente están asociados con el uso muy prolongado de antiinflamatorios como son el diclofenaco, que es lo más común, generalmente produce problemas gástricos. Entonces, generalmente, nosotros utilizaremos este tipo de antiinflamatorios por tiempos cortos. Y un factor importante, no hay que tener vergüenza de utilizar un zapato deportivo. El zapato deportivo se ha comprobado que disminuye el dolor un 25%. Un uso de un bastón, un uso de un muleta, reduce también un 20%. Sumemos esto y más un analgésico, creo que es una buena posibilidad, un buen resultado para disminuir el dolor. Perfecto, doctor. Creo que ha quedado bastante claro que hay que ejercitarse, que hay que estar en un buen peso ideal para evitar la artritis. Se agradecemos muchísimo por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.